Música Hey mi bros, vamos a hablar acerca de que el Chucky Lozano metió gol en la victoria de Napoli contra el Cotón 4 por 0 Tras una gran asistencia de Lorenzo Insigne, el Chucky Lozano metió el segundo gol del partido Salió de cambio al minuto 77 por Mateo Politano El Chucky se está afianzando en el cuadro de Gennaro Gattuso y sigue demostrando por qué valió los 40 millones de euros Informo para Radio Bemba Veracruz, Ander Rago